El distrito escolar en Brownsville investiga un peligroso juego que está siendo practicado entre algunos estudiantes de preparatoria y el cual fue captado en video, fue publicado en redes sociales, lo que ha generado mucha preocupación entre padres de familia y el personal del distrito. Enrique Lerma nos habla de lo que están haciendo las autoridades educativas para frenar este juego que podría atentar contra la salud de los estudiantes. Enrique. En efecto, la alerta es constante y se abrió una investigación en la preparatoria Porter, donde fueron captados varios jóvenes desvaneciéndose como resultado de un juego que podría atentar contra su salud. Yo estaba como tiemblando, me sentí diferente, tenía los ojos cerrados, pero no nerviosa, miraba que los tenía para arriba y sentí como que no me acordaba de nada. Él se refiere a este momento en el que fue captado cuando participaba en un juego que se está haciendo popular entre los jóvenes y que, como se muestra en el video, terminan desvanecidos en el suelo. La madre del joven desmayado lo identificó como su hijo. Me asusté porque yo sé que aparte de su asma, dije, pues algo está pasando. Llegó que le dolía el pecho, pero no me dijo nunca por qué. Al día siguiente también dolía el pecho y tampoco me lo dijo. Cuando yo recibí este video, lo primero que hice fue correr a la escuela. De acuerdo a la versión de la señora Sánchez, este incidente sucedió dentro de las instalaciones educativas el jueves pasado. Y me dijeron que ellos no podían estar al pendiente de todos los muchachos. Entonces dije, ¿cómo es posible que no haya nadie afuera de la cafetería? Esto pasó aquí. La señora Sánchez, junto a otros padres de familia de la preparatoria Porter, dicen que es importante que se preste mayor atención a esta peligrosa conducta, pero sobre todo... Evite que vuelva a pasar esto, porque nosotros como padres estamos unos trabajando y es muy feo que nos salven y nos digan, ¿tu hijo se murió? ¿Y qué explicación nos van a dar? Al respecto, el distrito escolar de Brownsville dio a conocer en un comunicado a estar investigando este incidente y que habrá cero tolerancia a situaciones de este tipo. La señora Sánchez agregó que la directora de la preparatoria Porter ya había aplicado las medidas disciplinarias correspondientes a los estudiantes involucrados en esta peligrosa conducta. En Brownsville, Enrique Lerma, Hechos Valle.